Cree impresionantes presentaciones profesionales de sus proyectos sin soluciones alternativas gracias a las potentes herramientas de presentación de Archicad. Aplique las mismas texturas de superficie de alta resolución que ya usa en 3D en las vistas 2D. En este ejemplo, las superficies se representan con la opción superficie, trama de color. Veamos cómo podemos hacer que esta vista sea más atractiva utilizando la configuración mejorada en la sección de apariencia del modelo. Aplique la opción superficie no sombreada, trama de textura. Además del revestimiento de piedra, madera, hormigón y otras superficies, también vale la pena experimentar con el muro cortina acristalado. Lleva aplicada una textura con una imagen de cielo nublado. Aplique sombreado suave y tramas envolventes vectoriales sobre las texturas para crear secciones y alzados espectaculares. Cree una sensación de profundidad desvaneciendo partes distantes del edificio. Llame la atención sobre lo que es importante en primer plano, marcando la casilla desvanecer elementos distantes. Seleccione la opción trama de textura sombreada y active las sombras. Para una vista aún más restringida de los elementos del fondo, muestre los elementos distantes sin texturas ni sombras, solo con sus contornos. Cree alzados interiores vívidos con detalles realistas utilizando las mismas herramientas de presentación. Personalice la dirección de la luz del sol para aplicar las sombras más adecuadas. Utilice tramas basadas en superficies para realzar el aspecto de su documentación de diseño. Acceda y aplique texturas de superficies usando tramas. Y selecciona una de las tres opciones de visualización relacionadas con la superficie. Color, envolvente o textura. Modifique la alineación del patrón como lo haría con cualquier otra trama. Utilice tramas de tipo superficie para experimentar y presentar múltiples opciones de diseño en varias secciones, alzados y plantas sin cambiar los elementos en sí. Cree documentación de alto impacto de su diseño con las potentes herramientas de presentación listas para usar de Archicad. Para obtener más información sobre Archicad, visite graphisoft.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!